Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video en el canal en donde vamos a analizar el partido entre la selección de Venezuela y la selección argentina. El partido de ayer que se disputó en el Olímpico de la UCB en Caracas, que el partido terminó 3 a 1. Hoy vamos a analizar todo lo que fue el partido y también algunas noticias finotinto de última hora. Bueno, después de la intro comenzamos con lo primero, las alineaciones. ¿Cómo salió cada equipo a la cancha? Primero vamos con la selección de Argentina, que salió con un 4-4-2, con Dibu Martínez en el arco, Acuña, Otamendi, Pexela y Molina en la línea defensiva. Los Chelsea por la izquierda, Di María por la derecha y los dos mediocampos, Guido Rodríguez y Rodrigo Depol. Y como dos puntas, Lautaro Martínez y Messi. Ya vamos a analizar cada alineación y lo que hizo más o menos cada jugador. Y después la alineación de Venezuela fue igual, una 4-4-2, con Farini en el arco, Alexander González como lateral derecho, Oscar González como lateral izquierdo, Ferrares y Velázquez los defensas, Sabarino, Rincón, El Brujo Martínez y Soteldo, y en la delantera Eric Ramírez y Joseph Martínez. Bueno, ya que estamos, primero vamos con la selección Pinotinto. Vamos con la selección Pinotinto y vamos a decir lo que me pareció cada jugador en el campo. Primero Wilker Farini. No hizo mucho en el partido, tampoco fue culpa de él los goles, pero tampoco estuvo espectacular. Paró algunas, paró un par de jugadas, para mí un 6, un partido correcto, pero sin más de Farini. No hubo nada de, o sea, no hubo nada de otro mundo por parte de Farini. En la línea defensiva, Alexander González, un partido correcto, Peba está ahí, se le notó que su falta de partidos, que viene sin ritmo, la verdad se notó. Y bueno, para mí faltó, faltó, faltó de Alexander González. En la línea defensiva, Nahuel Ferraresi, un buen partido de Nahuel. Falta por corregir cosas, pero en general, Ferraresi, bastante buen partido. De la línea defensiva, para mí el mejor. José Manuel Velázquez, no hay mucho que decir, ya que salió lesionado. Después entró Adrián Martínez y le sacaron roja. Y de ahí entró Villanueva por Eric Ramírez. Y Villanueva hizo un partido bastante correcto. Nada que resaltar. Y por el lateral izquierdo entró Óscar González. Óscar González, que debutaba con la selección vino tinto, el jugador de Monaga. Un partido bastante correcto y para hacer su debut, bastante bien. Yo lo pusiera como titular en el próximo partido contra la selección de Paraguay, creo que es, o Perú. No, creo que sí, es Perú, es Perú. Disculpe, Perú, en Lima. Vamos con el mediocampo. Por el extremo derecho estaba Giaferson Zavarino. No tuvo muchos minutos, salió al acabar la primera parte. Y la verdad, no mucho que decir. Tuvo algunos destellos, pero no pudo hacer mucho más después de la expulsión. En el mediocampo, Tomás Rincón. El primer tiempo un poco flojo de Rincón y en el segundo un poco mejor. Pero no me terminó de convencer del todo Tomás Rincón, el capitán. Lo noté un poco mal. Pero contra Perú yo lo pusiera como titular y es el capitán. Así que yo lo pusiera. Uno que me decepcionó, si se puede decir, es el Bruce Martínez, José Andrés Martínez, el Zuliano. No tuvo uno de sus mejores partidos contra Argentina. Hubo varios errores. Para mí no debe ser titular contra Perú. Para mí tiene que entrar Junior Moreno. Pero tampoco hay que crucificarlo, ni mucho menos. El Bruce sigue teniendo su puesto en la selección. Aunque no fue su mejor partido, eso hay que decirlo. Después vamos con Jefferson Sotelo, el último de esta línea de mediocampo. Que para mí sin duda alguna fue el que más destacó el mejor de la selección minotinto en todo el partido. No solamente por el gol, que fue un hermoso gol de Panenka de penal. Sino que fue el que más lo intentó regateando. El que más lo intentó disparando, haciendo enganches. Y volviendo locos a la línea defensiva de la selección albiceleste. Para mí Soteldo, el mejor de Venezuela. Y en la delantera, Erick Ramírez y Joseph Martínez. Erick Ramírez no tuvo casi minutos. Salió por la expulsión de Adrián Martínez. Salió por Villanueva. Y la verdad, no se le pudo ver mucho más a Erick. Ojalá le den minutos o sea titular contra Perú. Y ahí pueda demostrar lo que vale. Porque Erick sí, yo creo que puede hacerlo muy bien con la selección. Y el número 17, Joseph Martínez. No pudo demostrar demasiado, la verdad. No fue el mejor partido de Joseph, pero tampoco le llegaban muchas pelotas. Cuando estás con un jugador menos y contra Argentina te tienes que replegar atrás. Entonces no pudo hacer mucho Joseph Martínez. Así se paró Venezuela en el primer tiempo y estas son mis valoraciones. En la selección argentina vamos a ir un poco más rápido para que no se alargue el video. Dibu Martínez tampoco tuvo mucha participación ya que Venezuela no llegó casi al arco. Después Marcos Acuña por el lateral izquierdo. Buen partido, un correcto partido de Acuña. Molina, que la verdad no lo conocía al lateral derecho de Argentina y lo hizo bastante bien. Y la línea defensiva también Di Petzela. Tampoco puedo opinar mucho más porque Venezuela casi no se aproximó al arco. En el medio campo, Lo Celso que jugó, ahorita vamos a hablar de los desplazamientos, pero Lo Celso se iba moviendo de izquierda al medio, de izquierda al medio. No fue un extremo izquierdo, por decir, puro. Bastante buen partido Giovanni Lo Celso, de los mejores de Argentina en mi opinión. Guido Rodríguez y Rodrigo de Pol en el medio campo, otorgando salida y otorgando juego de balón. Buen partido de ellos. Y Angelito y María en el extremo derecho, de los 11 titulares, para mí fue el peor. No es que hizo un horrible partido, pero se le notaba un poco, no sé si sin ritmo, pero la verdad es que no fue el mejor partido de Angelito y María. Prueba de ello es que fue sacado, creo que al terminar la primera parte o en los primeros minutos de la segunda. Entonces, bueno. Y en la delantera, como dos puntas, Lautaro Martínez. Buen partido de Lautaro, participando en los tres goles de Argentina, marcando en uno y en los otros dos participando. Y Lionel Messi, que en realidad no jugó de punta, jugó más libre. O sea, Messi es Messi y el mejor jugador de la historia del fútbol para mí. Y iba rotando de delantero, iba al medio como un MSO, como un enganche. Jugaba libre, más que todo, Lionel Messi. Después, la selección nacional de Venezuela, como lo ven en la foto, en la segunda parte, después de la expulsión de Adrián Martínez. Esa patada a Messi, que prácticamente casi lo lesiona. Se paró así, con también los cambios de, entrando Daniel Carrillo y Ronald Hernández. Se paró con un 5-2-2. Cinco jugadores en la defensa. Estaba Oscar González, estaba... Oscar González, Ferraresi, Villanueva. Ronald Hernández y Daniel Carrillo en la defensa. Ronald y Daniel Carrillo funcionaban también como extremos. Iban de adelante a atrás, de adelante a atrás. Y los dos mediocampos eran Tomás Rincón y el Brujo. Y en la delantera, Soteldo, que no era un delantero puro. Iba más por la banda, más que todo. Y Joseph Martínez, por el otro delantero, que ahí también salió de cambio ya anurtado. Ahí no hizo mucho más de anurtado en la delantera. Y bueno, así más o menos se paró Venezuela en la segunda parte. Y Argentina mantuvo su mismo procedimiento. Vi que en la segunda parte Argentina no presionó mucho. Hay que decirlo, no hubo esa intensidad de la primera parte. Y Venezuela comenzó a medio atacar. Empezó a tener corners. Una jugada de Soteldo que se fue arriba del palo, que fue casi gol. Y Argentina dijo, cuidado, cuidado, hay que estar pendientes. Volvieron a activar la maquinaria y nos metieron dos goles. Joaquín Correa en el Correa, los dos Correas que entraron de cambio. Y ahí sí se feniquitó el partido. Bueno, otras cositas que quería comentar. Las estadísticas. Las estadísticas del partido. Aquí las están viendo en pantalla. Venezuela no tuvo casi disparos al arco, ni tuvo la posición. Argentina fue infinitamente superior a la que lo estamos viendo. Siete tiros a puerta. No, siete tiros en general de la selección minotinto. Contra 17 de la selección argentina. Tres a puerta. Tres apenas a puerta de la selección de Venezuela. Diez a puerta de Argentina. Apenas el 27% de la posición la tuvo Venezuela. Y el 73% la tuvo Argentina. Pases 219 Venezuela y 595 pases de Argentina. Once faltas de la selección venezolana y siete faltas de Argentina. Le sacaron dos tarjetas amarillas a la selección vinotinto. Y una roja también a la selección vinotinto, que fue Adrián Martínez, que salió expulsado. Offsides, dos de Venezuela, uno de Argentina. Y Corners, cuatro de Venezuela, que en esos cuatro tiros de esquina tampoco pudimos hacer mucho. Y cinco tiros de esquina de Argentina. Por último, ya para terminar el análisis, terminando ya el análisis. Aquí vamos con los goles y vamos a analizar los goles de la selección de Argentina. El de Venezuela tampoco se puede analizar mucho. Bueno, fue un gol de Panenka de Jefferson Soteldo. Un muy buen gol después de que él va a revisar la jugada. Pero no mucho más. Ese fue el gol de Soteldo. Como vemos en la jugada, aquí la selección vinotinto parecía, se habían dormido la selección vinotinto aquí en el primer gol. Ya que le hacen una falta al jugador argentino. El árbitro deja la ley de la mitad. La selección venezolana en la defensa se duerme. Y totalmente habilitado por Alexander González, Lautaro Martínez se habilita y mete el gol. Faríñez no tiene mucho que hacer en ese gol. Un despiste en la defensa. Terminan pidiendo el fuera de juego, pero claramente está totalmente habilitado Lautaro Martínez, delantero del Inter de Minas. El segundo gol de Argentina, no hay mucha culpa de la defensa. Fue una jugada espectacular entre Messi, Joaquín Correa y Lautaro Martínez. Un golazo de Joaquín Correa. Una definición que era imposible de atajar para Wilker Faríñez. Y una muy buena triangulación de pases de la selección de Argentina. La verdad, muy buena jugada. Y en el tercer gol de la selección de Argentina, para mí, un poco despiste de la selección vino tinto. Faríñez deja el rebote y mete el gol a Ángel Correa. Ahí, como vemos, el disparo deja el rebote Faríñez. Villanueva no está marcando ahí, ni tampoco Ronald Hernández. Tampoco está marcando ahí a Ángel Correa. Quedó solo y bueno, no tiene mucha culpa tampoco Faríñez. Y bueno, un gol, otro despiste defensivo y que mejorar en la defensa. Pero tampoco mucho más, porque teníamos un expulsado. Y con un expulsado es complicado. Y bueno, ahí estamos viendo el VAR cuando estaba revisando la jugada. Y un leve contacto sobre Soteldo. Y en el minuto 94, 93 del partido, ya en los últimos minutos, Soteldo mete el gol de Panenga para meter el descuento. Y el 1-3 final. Antes de terminar el video, tenemos dos noticias. Primero, que Francisco Lamantía, jugador del Deportivo La Guaira, se suma a la concentración rumbo a Lima-Perú por la lesión de José Manuel Velázquez en el partido de Argentina y por la expulsión también de Adrián Martínez. Llamaron a Lamantía y ahora ya forma parte de la concentración vino-tinto para estos dos partidos que quedan de eliminatorias. Y por último, así marcha, la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Brasil es primero con 21 puntos, tiene súper encaminada su clasificación al Mundial. Argentina, segundo con 15 puntos. Ecuador, tercera con 12 después de su victoria en la pasada jornada. Uruguay va cuarto con 9 puntos, empatado puntos con Colombia, que empantó en la paz contra Bolivia. Quinto, de sexto va Paraguay con 7 puntos ahí cerquita de Colombia, Paraguay y Ecuador. Chile un poco más alejada, de séptimo lugar, con 6 puntos al igual que Bolivia, que va octavo. Perú, noveno con 5 puntos y último, nuestra selección vino-tinto con 4 puntos. Me atrevería a decir que no es que estamos fuera del Mundial, todavía podemos competir, pero para competir la selección venezolana de fútbol mínimo tiene que sacar 6 de 6. No queda más nada en estos dos partidos que quedan contra Paraguay y Perú. Hay que ganar los dos, hay que ganar los dos. No nos sirve un empate y una victoria, porque quedaríamos muy lejos si ven la tabla de posiciones. De los primeros, necesitamos los 6 puntos para ya tener más puntos que Paraguay y, o bueno, igualar a puntos o estar muy cerca de Paraguay y dejar a Perú en el último lugar. Necesitamos eso, ganar a Perú y ganar a Paraguay. En Asunción y en Lima. Va a estar complicado, pero después de esta derrota en casa lo que necesitamos es eso. Bueno, yo me despido, amigos. Aquí se acaba el video. Si les gustó este análisis del partido entre Venezuela y Argentina, les sugiero que comenten qué les pareció el video. Denle like y suscríbanse al canal si les gustó el contenido. También, si quieren estar informados de mis nuevos videos, denle a la campanita de las notificaciones para que les llegue al instante que ya subí un nuevo video a mi canal de YouTube. Nos veremos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.